Hola, continuamos con esta serie de videos acerca de representaciones de dinosaurios en medios impresos, medios digitales y arte. Recuerden que esta serie está enfocada a todos aquellos interesados en el mundo del coleccionismo, la biología y los dinosaurios. En esta ocasión toca el turno del ornitolestes. Este dinosaurio es más representativo por ser parte de la familia de los colurosaurios, el Cintarsus, el Comsognatus, el Celophysis, son representantes de esta familia de dinosaurios. Empezamos con esta imagen tomada del libro, un libro que ya hemos estado mencionando en videos anteriores. Esta es la huella de los dinosaurios del Dr. Michel J. Benton. En esta ilustración podemos dar mayor importancia o destacar la longitud de los brazos del ornitolestes. Podemos observar que las extremidades anteriores son largas con una amplia palma y dedos realmente largos. Esto dio pie a que varios ilustradores, a principios de la década de 1910, dieran rienda suelta a su imaginación. El caso particular del ilustrador Charles Robert Knight, era un ilustrador muy famoso y alabado de su época, justamente en el año de 1915, inspirado en las extremidades alargadas de este dinosaurio, se imaginó cómo podría haber dado caza a las aves de aquella época. Él, de manera muy interesante, imaginó a este dinosaurio tratando de atrapar a su presa en el aire. Actualmente, actualmente eso ya se ha descartado, puesto que no se han encontrado fósiles que nos permitan avalar esta hipótesis. Pero bueno, es muy divertido ver cómo ilustradores, a través de la historia, dependiendo de su contexto histórico, imaginan formas de vida antiguo a partir de la interpretación de estos fósiles. Este libro del cual tomo la imagen se llama El Gran Libro de los Dinosaurios, de la Editorial Mexicana Fernández Editores. Yo aquí busqué en internet esta imagen y la pegué al lado de la referencia del Ornitolestes, puesto que en este libro nos menciona eso de que este dinosaurio tenía la habilidad de cazar aves en pleno vuelo, y pues se me hizo divertido y curioso representarlo con la primera ilustración de este dinosaurio. Nuevamente veremos de esa misma editorial, Fernández Editores, una ilustración, pero esta vez es de un libro, no de divulgación científica, sino se trata de un libro de arte para colorear y actividades que yo tenía de niño, pero actualmente ya no dispongo de esa colección, la perdí, y bueno, busqué en internet la misma imagen, yo la tengo muy fresca, muy grabada en la mente, porque son imágenes icónicas que forman recuerdos en ti, pero bueno, a veces se pierden, se pierden tus colecciones. Recuerden que estos videos están enfocados en coleccionismo, y voy a mostrar todas aquellas referencias de la cultura pop que estén a mi disposición, y ya saben, no se dejen intimidar por aquellos coleccionistas que tienen grandes cantidades de piezas, una colección no vale por el número de piezas, sino por la importancia que tienen en tu vida. Y bueno, continuamos, más adelante salieron en los años 2000, esta serie de videos desarrollados por la BBC de Londres, paseando con dinosaurios, donde bueno, se muestran los hábitos de vida, interpretaciones, esta serie especula igualmente mucho, es meramente un medio informativo y de entretenimiento, entonces muchas de las cuestiones que aparecen allí son especulaciones, pero pues es entretenimiento puro. Aquí podemos observar la cabeza del ornitolestes, en donde se representa con una cresta nasal, y bueno, aquí esa información pues sí se respalda por, que se puede observar en la fotografía, que sí presentaba una cresta nasal, pero bueno, esos son pequeños detalles. Igual se le ponen unas plumas, se le representan con plumas en la nuca, cosa que no se ha descubierto en fósiles, respectivamente en dinosaurios celurosianos no se han encontrado evidencias, en otros tipos de dinosaurios sí se han encontrado huellas fósiles, pero en estos respectivamente no. Y por último, pues algo más reciente tenemos de este año, del año pasado, de la serie de Jurassic World, a esta pieza, este juguete, al ornitolestes, donde nuevamente se trató de hacer hincapié en los brazos largos. El color es igualmente, meramente especulativo, pero es una buena pieza para jugar. Yo no la he abierto, porque el coleccionista muchas veces decide tener sus piezas en la caja, dependiendo de lo que represente para él, lo que despierta en él la caja. Entonces, esto lo voy a dejar en la caja. Otras figuras sí las he sacado, pero eso ya es decisión de cada coleccionista. Entonces, nuevamente les recuerdo que si quieren saber más acerca de coleccionismo y dinosaurios, me lo hagan saber cuál es el siguiente dinosaurio que quisieran que habláramos de él. Bueno, recuerden que las referencias están en las descripciones para mayor información y bueno, hasta luego. Gracias.